¡No desparen! ¡No desparen, por favor! ¡No desparen! ¡No desparen, por favor! ¡No desparen! ¡Que vamos a salir de aquí! ¡No desparen, por favor! ¡No desparen, por favor! ¡Seen deathmatch! ¡Alright, mate! ¡It's on! ¡On your six! ¡Toss in smoke grenade! ¡Sentax ignite! ¡Garge in claymore! ¡Got an enemy in! ¡Throwing grenade! ¡Impacted! ¡Hasta! ¡Under fire! ¡Stroaming shots! ¡Ahhh! ¡Brujín a gun! ¡Garge in to the ground! ¡Sort in mags! ¡Incoming! ¡Grenad! ¡Garge in! ¡Garge in mags! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cluster mine ready to deploy! ¡I'm hit! ¡I'm reloading! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemies close! ¡Scratch one! ¡Suscríbete! ¡Throwing grenade! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 One minute left. Enemy UAV active. ¡René! ¡Changing mags! ¡Enemy 5! ¡Enemy 5! ¡Enemy 5! ¡Enemy 5! ¡We've got an enemy here! ¡Ten seconds remaining! Hostile UAV in the area. ¡Vamos en el ship! ¡Vamos en el ship! Legate de acuerdo! ¡Muchas, muerda! ¡Muchas, muerda! ¡Solid trabajo! ¡Muchas, muerda! ¡Suscríbete al canal!